Minutos después del mediodía, el trabajador de una tienda de electrodomésticos es brutalmente agredido por un sujeto que ingresa con capucha, mientras que su cómplice, con gorra, aprovecha para robar todo a su alcance. Pasan los segundos y la víctima se defiende e intenta enfrentar al delincuente. Tras robar algunos artículos del negocio y romper el vidrio de uno de los mostradores, el sujeto con gorra se va. Inmediatamente lo sigue el otro malhechor, que intenta salir con un televisor, pero el trabajador lo impide. Y me cocotea, y al momento de que me agarra así, también me hinca por acá como si tuviera un arma o algo así, y me dio miedo. Y hasta ahí otra persona ya estaba acá agarrando un alapto, tenía seguro, lo arrancó con todo, y al mismo tiempo rompió la vitrina ahí y jaló otro alapto. El asalto se registró en la avenida Velasco Alvarado, en Villa El Salvador. Uno de los delincuentes fue capturado por un oficial y vendedores de la zona. El otro sujeto logró escapar con los artículos valorizados en 7000 soles. Lo vamos a agarrar un poquito más allá. Se lo ha agarrado y se lo ha llevado a la comisaría, le hemos hecho la denuncia. Tras ser detenido, Manuel Enrique Rojas Monja, de 24 años de edad, aseguró no recordar nada debido al alcohol. Los comerciantes en la zona indicaron que los robos son constantes, por lo que pidieron mayor presencia policial. Gracias. Gracias.